A mediados del pasado mes de mayo pudimos ver una importante recuperación en la serie de precios de Mediaset. El valor se venía moviendo ampliamente por debajo de la media de 200 sesiones, con unas muy malas perspectivas técnicas. No obstante, las ganancias del 20% de mediados del mes de mayo subieron su cotización por encima de la media de 200 sesiones en las primeras sesiones del pasado mes de junio. En las últimas semanas estamos viendo un movimiento lateral de consolidación como respuesta a las ganancias de mediados de mayo. Las subidas de hoy jueves acercan su serie de precios a la resistencia clave de los 8,85 euros. Estaremos atentos a la superación de este nivel de precios, ya que de ser así confirmaría una mejora sustancial de su serie de precios que nos haría pensar en una vuelta a los máximos anuales de comienzos de año, que presentan las inmediaciones de los 9,40 euros. Gracias por ver el video.